Este lunes 18 de mayo, la empresa automotriz japonesa Honda reactivó su planta armadora ubicada en el municipio de Celaya, Guanajuato. Así lo dio a conocer el director de desarrollo económico del municipio, Adiel Augusto Ramos Horta, en entrevista para un medio de comunicación. El trabajo de Honda no empieza con una jornada normal, realmente va a ser una activación paulatina. Ahorita comienza con la puesta en marcha de equipos y poco a poco van generando ellos las respectivas órdenes para que empiecen a trabajar sus proveedores en el municipio y en diferentes municipios del estado del país. En la planta Honda de Celaya trabajan un aproximado de 5.200 personas que viven en Celaya, Cortazar, Villagrán y hasta Juventino Rosas. La fábrica tiene una capacidad de producción de 200.000 unidades al año y recientemente había proyectado aumentar su producción con el traslado de la fabricación de la crossover HRV que se producía en Jalisco a finales del año 2019. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alambasurto, Héctor Almaguer. ¡Gracias!